Saludos, mi nombre es Pablo Guardiola, soy co-director de Beta Local, que es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y promover proyectos de arte y prácticas artísticas en Puerto Rico. Desde el 2009 nos encontramos ubicados en el Viejo San Juan, en donde hemos tenido distintas vidas con distintos proyectos y distintos programas. Al momento tenemos un proyecto grande en colaboración con un artista local, el cual desarrollará programación pública, talleres, seminarios, charlas y encuentros entre artistas. Asimismo tenemos una residencia para artistas puertorriqueños que busca trabajar en distintos puntos de la isla y también contamos con un programa de becas para artistas locales. También estamos produciendo exhibiciones, esta específicamente se encuentra en Casa Boy, que es un espacio cultural en Miramar, Santurce, y asimismo si ven nuestra programación, poco a poco va a estar sucediendo fuera del Viejo San Juan en distintos lugares, en alianza y colaboración con otros espacios aquí en área metro, pero también idealmente fuera de San Juan. Con los fondos ARPA que recibimos del ICP hemos podido tener un apoyo a la administración de beta local que hace posible la coordinación de proyectos como este que sucedió aquí, que es esta exhibición. Asimismo las colaboraciones que estamos haciendo con otros espacios y otras organizaciones y artistas.